Mi Sevilla está de luto Por el pali que se ha muerto Por el pali que se ha muerto Mi Sevilla está de luto Por el pali que se ha muerto Mi Sevilla está de luto Por el pali que se ha muerto Por el pali que se ha muerto Tenía fuente en la garganta Cantaba con sentimiento Tenía fuente en la garganta Cantaba con sentimiento Por el pali que se ha muerto Por el pali que se ha muerto Por el pali que se ha muerto A cantar en el cielo A mi gente confío Nuestra vieja Le di sala de rocío Nuestra virgen de los reyes Le di sala de rocío Nuestra virgen de los reyes Le di sala de rocío Le di sala de rocío Perdemos el trovador Perdemos el trovador Pero está por nuestro oído Perdemos el trovador Pero está por nuestro oído Por el pali que se ha muerto Y viste la luz verde Y viste la luz verde Y viste la luz verde Pero pali que se ha muerto Pero pali que se ha muerto De coita Santa Lucía Pero pali que se ha muerto De coita Santa Lucía Por el pali que se ha muerto Cabacalle Cabarrosa Cabacalle Cabarrosa Cabacalle Cabarrosa En Sevilla se recuerda Cabacalle Cabarrosa En Sevilla se recuerda Cabacalle Cabarrosa Cabacalle Cabarrosa En la calle cada rosa, fuiste pal y el probador de esta tierra que te llora, fuiste pal y el probador de esta tierra que te llora. Gracias por ver el video.